Alabemos su nombre con alegría y con libertad, gloria a Dios En el norte carmen, para que fuego bajará del cielo Y cuando el ojo, el fuego cayó Y cuando el ojo, el fuego cayó Y cuando el ojo lo causó, ahí se consumió Y cuando el ojo lo causó, ahí se consumió Pero que baje del cielo, que encierta la llama Que encierta la llama, con fútbol Pero que baje del cielo, que encierta la llama Que encierta la llama, con fútbol Ella lloraba en el norte carmen Para que fuego bajara del cielo Y cuando el ojo, el fuego cayó Y cuando el ojo, el fuego cayó Y cuando el ojo lo causó, ahí se consumió Y cuando el ojo lo causó, ahí se consumió Pero que baje del cielo, que encierta la llama Que encierta la llama, con fútbol Que encierta la llama, con fútbol No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba Bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora, ahora, ahora Bendíceme ahora, ahora, ahora Bendíceme ahora No te dejaré, si no me bendices No te dejaré, aunque raye el alba Sí, no me bendices Bendíceme, no te dejaré, aunque raye el alba Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora, bendíceme Bendíceme ahora, bendíceme Bendíceme, bendíceme Ahora, ahora, ¿quién dice me ahora? Contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor, es señor Porque él es señor, es señor El rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes es el señor El rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes es el señor Peleará en contra el cordero y el cordero los vencerá Peleará en contra el cordero y el cordero los vencerá Porque él es señor, es señor Porque él es señor, es señor El rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes es el señor El rey de reyes, el rey de reyes, el rey de reyes es el señor El rey de reyes es el señor Y ahí quedó Bendiciones para todos y hasta la próxima